¡Viva! 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 A ver, digan ¡Viva con todas las fuerzas! ¡Viva la Virgen de Manjavacas! ¡Más corazón! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva San Julián! ¡Viva la Virgen de Manjavacas! ¡Viva! ¡Viva su Santísimo Hijo! ¡Viva San Julián! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Viva! Aquí no es verdad! ¡Viva! arten Свят Bebécois nos muestran la finden. Miầm 169 Com le eerstećren desde Dios 179 un hábitrouno para quemar la wanna Fe! Cristo. Los hermanos es cierto, y ya termino, los hermanos es cierto que dicen que cada hijo es distinto, ¿no? De eso dicen los padres. Tengo dos hijos y no se parecen entre ellos, ¿no? Muchas veces decimos eso. Pero los genes, los genes son los mismos. Si nosotros somos hermanos de Cristo, hay un cromosoma que se tiene que notar. Y el cromosoma tiene que ser ese. De igual que uno sea moreno, que rubio, más alto, más bajo. Pero hay un cromosoma que nos une. Y ese cromosoma es que Jesús es buena noticia. Vamos a ser hermanos. Vamos a ser hermanos. Aunque sea en ese cromosoma, aunque sea en eso, en esa pequeña célula, vamos a ser buenas noticias para hacernos creíbles en nuestro mundo y en nuestra sociedad. ¡Viva! 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 Padre Padre, conmigo en el cielo, o el malo de adero, me creí en fe. ¡Oh, Padre Tentura, nuestro corazón, que no lo canto, que no lo canto, que no lo canto, que no lo canto. ¡Viva! ¡Viva!